buenos días su escritora rosemary tapia les da la bienvenida a los docentes del plan de mejoramiento integral de los centros educativos esta actividad es transmitida en múltiples plataformas y redes sociales tales como su facebook siembra de lectores el círculo virtual twitter restring y youtube les solicito que se suscriban a mi canal de youtube le den clip a la campanita para que youtube les avise cada vez que tenemos una actividad de promoción de la lectura bueno que continúe la profesora la profesora que va a ser la moderadora buenos días profesora rosa maría le damos la bienvenida a la reunión con la escuela tomás área los maestros le damos la bienvenida y el agradecimiento por su gentil participación y en estos momentos damos inicio a la reunión que usted nos va a ofrecer en cuanto a los círculos de lectores los maestros de la escuela tomás área vamos a iniciar este proyecto con nuestros niños y queremos que usted nos oriente de acuerdo a sus conocimientos en cuanto al círculo de lectores para así poderlos aplicar a nuestros niños y que ellos puedan aprender profesora profesores buenos días yo creé el siembra de lectores hace 16 años porque inicialmente hice un grupo de escritores pero yo dije para ser escritor debemos indiscutiblemente de tener lectores entonces comenzamos a fomentar los círculos de lectura en secundaria y en las universidades y públicos en general entonces qué pasa profesora que yo veía a los muchachos que les costaba trabajo ser lectores y si comenzamos desde la primaria inicio con una escuela en chitrés porque fue donde mi mamá laboró que es la escuela hipólito pérez tello y como yo en ese momento estaba haciendo una novela vida de compromiso la semblanza de mi madre educadora con un compromiso inspirador yo quise a la par de eso ir creando círculos de lectura desde tercer grado quedé sorprendida a los niños pequeños no les cuesta leer usted puede formar lectores desde primaria y cuando van a secundaria ya son lectores yo tengo el ejemplo además de la hipólito pérez tello del colegio en arraijal san jose de bernardino en un área bien difícil los niños son lectores los niños no sólo leen las novelas que le asigna el profesor el maestro sino que leen por su cuenta tanto es así que uno de los estudiantes uno de los niños cuando dije cuál es tu personaje favorito y me dijo mi personaje favorito en niña de ella es la abuelita doña antonia y él explicó por qué era su personaje favorito y cuando les pregunté por qué leen yo quedé maravillado yo desde el inicio les expliqué cómo se forma el hábito de la lectura el hábito de la lectura uno puede retomarlo porque una vez es ley y después deja de leer por años se forma leyendo todos los días 20 minutos a la misma hora un libro que le guste no puede ser como llaman los estudiantes un plomo porque abandonan la lectura entonces todos los días van a leer mínimo 20 minutos si siguen porque el escritor los atrapó mejor cuando lleguen al día 22 no pueden dormir si no leen y eso es impresionante esos niños son de escasos recursos es más yo hago que la la escuela recoja el dinero y les consigo hasta precios especiales como si fuera distribuidora porque esos niños les cuesta mucho trabajo pero como los padres han visto el avance de sus hijos nunca dicen no a comprar un libro ellos comienzan en tercer grado con niña con travesías mágicas ese mundo maravilloso de ese niño con su amigo imaginario después en cuarto grado van a niña bella en quinto grado leen el arco iris sobre el pantano o leen un grito desde el silencio que es una novela sobre bullying el oscuro abismo del bullying y ya en sexto grado están leyendo roberto por el buen camino y este año la maestra le puso en la continuación de roberto por el buen camino que se titula 20 años después ustedes dirán es muy difícil comenzar desde tercer grado pero miren como yo comencé con raulito yo comencé leyéndole mi sobrino de 5 años me dijo a mí una novela donde yo sea el artista pero no le cambies el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer yo le leía una página él leía una página pero yo primero le leía cuatro y él leía una después yo tres el dos y el que le quedó leyéndome cuatro páginas y yo una y al final de la novela dijo tú quieres saber qué pasa continúa y me las leía todas entonces los niños de quinto y sexto grado una vez al mes le van a leer a los de primero hasta pre kinder mentía pre kinder primero y segundo una vez al mes y ellos se sentían como los padres de esos niños como el hermano mayor cuando esos niños tenían un problema tengan la seguridad que buscaban ese niño que le leía en la escuela y le decía me están haciendo bullying y ese niño lo protegía hicimos esa hermandad entre los niños más grandes y los niños más pequeños entonces una vez al mes se reunían la maestra fijaba la fecha y escogía a uno de los alumnos más destacado como coordinador él tenía que verificar si habían terminado de leer el libro y yo decía escojan el mismo libro asignado en la escuela porque yo sabía que en el examen iban a salir excelente y de esa manera se iban a enamorar de la lectura y yo le decía a la maestra hacemos el conversatorio antes del examen ella me dio yo no puedo creer que este niño que siempre sacaba mala nota sacó cuatro con cinco digo claro porque tenía dudas las resolvieron en mi conversatorio y de esa manera que ganaron buena nota al ganar buena nota ellos saben yo si me empeño gano buena nota ustedes saben que la lectura también les da comprensión lectora y un niño que tiene comprensión lectora las materias las demás materias no les no les cuesta trabajo miren yo una vez en tocumen tuve una experiencia una profesora de primer año de matemática en el examen mandó la primera parte la lectura de roberto por el buen camino y la segunda el examen de matemática y el directorio esto que es y dice ya jamás me han salido también después de leer la novela roberto por el buen camino ellos no quieren ser de ellos ellos quieren superarse para ser productivos entonces de esa manera ustedes saben que mis novelas tienen valores y que como yo le decía ahora en la pandemia una profesora le dijo un estudiante de primer año que viene conmigo desde primaria y que ahora no podemos hacer conversatorio dice claro que sí si rosemary tapia está a la distancia de un clip entonces había unos que me decían rosemary otros rosemary a mí todo el mundo en chistrés me dice rosemary pero mi nombre en francés rosemary yo le dije no se compliquen díganme rose y entramos en un conversatorio dice el niño rose dice la maestra jesse abuso dice estoy autorizado pero lo dijo con una gracia y hasta la maestra se río o sea ellos sienten que la escritora es amiga de ellos porque los ha llevado de la mano al mundo maravilloso de la lectura porque de esa manera los niños se sienten que ellos están en contacto con la escritora cada vez que me escriben yo les contesto y todos los primeros sábados del mes a las tres de la tarde ellos tienen la clave ellos entran a zoom y participan y le dicen a sus padres conéctese en este enlace de facebook y los niños se sienten en contacto con su escritora y una vez que establecen ese contacto miren una vez en un colegio ya ellos habían pasado a secundaria y de una vez dijeron a la profesora no rosmarie está a la distancia de un clip ella nos hace conversatorio salimos en una película en youtube para ellos todo eso es novedad acuérdense que es la era del digital para ellos y no la ve toda la familia y toda la familia queda leyendo un libro de esa manera no sólo hacemos que el niño sea lector todo su entorno porque yo les digo desde el primer día ustedes pertenecen al programa siembra de lectores y tienen el compromiso de conseguir aunque sea un lector un niño que me consiguió 14 los vecinos la familia y el niño era el coordinador él era el que llevaba el círculo de lectura yo le dije bueno ya no es familiar es amical porque habían amigos también ahora quiero abrir el el compás a las preguntas si tienen dudas con mucho gusto yo los orientó y los sigo orientando durante todo el proceso adelante y ustedes me dirán en día licenciada rose tapia la profesora dar elis como no darle las gracias por compartir con mis docentes por compartir con mis docentes sobre lo que queremos realizar que es el círculo de lectores y ahorita mismo estoy en una reunión con una madre de familia por eso le dije a la profesora por favor entraran y por favor entraran y estuvieran con usted conversando para que usted les diera los siglas estrategias qué libros se deben utilizar y veo que ya usted nos nos quiere meter en el círculo de lectores en semilla de lectores es el programa suyo le dicen siembra de lectores sí siembra de lectores tenemos trescientos setenta y seis círculos presenciales y uno virtual en facebook con casi cuatro mil quinientos miembros ok en este momento les mando un saludo a todos los miembros de siembra de lectores que nos están viendo ay gracias gracias sin más preámbulo le dejo a la compañera la coordinadora equidia que se quiere realizar el pequeño proyecto que va a partir del 2 de agosto que es sobre la lectura comprensiva y yo les dije a ellas que usted le podía dar muchos tics y muchas herramientas para ver cómo hacerlo y que sea de éxito este proyecto si profesora yo tengo una anécdota de una maestra con la novela vida de compromiso que es la novela mi novela favorita la que yo le hice a mi madre una maestra treinta años porque en ese tiempo dos años dejaron de dar jubilaciones y que tenía ese compromiso de vida con la educación y la maestra me dijo que después que los niños leyeron la novela era muy inquieto ya los vio muy muy bien portados y la maestra dijo que 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 mosca los picó están muy bien portados y ellos dijeron leímos la novela vida de compromiso y nos dimos cuenta como trabajo maestro llega a su casa atender a su familia de una vez tiene que calificar que preparar la clase del día siguiente y eso va de una vez acostarse para comenzar la nueva jornada y un maestro trabaja muchísimas horas y por eso profesora nos maestra nosotros queremos hacerle la vida más fácil nos vamos a portar bien vamos a estudiar dice que cuando ella vio ese nivel de de reflexión ella le dijo ya ustedes tienen cincuenta por ciento de aprobado en el examen que les voy a poner de la novela porque ha sido un ejemplo palpable el que yo he visto de cambio de actitud en ustedes y de esa novela los niños de la escuela y polito pérez tello hicieron una obra de teatro yo se las voy a mandar yo voy a buscarla en youtube y se la voy a mandar a la profesora dareli para que ella la distribuya y los niños como hicieron el papel la niña que hace el papel de la maestra rosa que dieran que niña más formal entonces una de las niñas más pequeñas me dijo yo soy tú yo como así sé que yo hago el papel de rosemary entonces igual que bien y entonces te viera qué belleza cómo encarnaron esas enseñanzas eso es lo que se quiere de la literatura y cuando yo hago una novela yo pienso en el lector y él dice yo no pienso en el lector yo sí pienso en el lector y me siento orgullosa de serlo porque gracias a eso he sembrado muchos lectores entonces como yo les decía travesías mágicas el inicio porque es la vida de un niño de cinco años con su amigo imaginario y su tía y ese amigo imaginario es como un angelito que va en el tiempo a curar las heridas de todos los familiares al abuelito de raulito que él no lo conoció a los seis años se le murió la mamá y van en ese tiempo y raulito y el amigo imaginario lo consuelan y así van recorriendo todos los eventos y va esa novela el protagonista es el amor niña bella es muy acorde con este tiempo el papá pierde el trabajo estaban endeudados se tienen que ir a vivir al barrio y como en el barrio ella encuentra dos niños que la protegen porque están estigmatizados el barrio de que los maleantes son pocos lo que pasa que se destacan por sus atrocidades pero la mayoría de la gente gente buena y como esos dos niños protegen a la niña bella el síndrome de el arco iris sobre el pantano es un niño con síndrome de asperger llega una maestra de rural y me dicen a mí yo tengo un ser en un centro educativo un niño que es un genio pero ni tan siquiera me mira los ojos se dañó la computadora y yo no sé cómo él la arregló de sexto grado y entonces yo la maestra se va porque era en la feria yo dije este niño tiene asperger y hablo con mi sobrino que es maestro en canadá y si yo tengo un estudiante con asperger te puedo decir el comportamiento estudié y hice el arco iris sobre el pantano porque uno de los personajes más notables es la maestra Carlota que construye un puente de amor para incluir a ese niño con capacidades especiales y el niño se desarrolla y le va muy bien en la vida y la de bullying yo vi a tres mayullones haciéndole bullying al más pequeño en un en un bus colegial y yo puse orden desde la acera el niño con todos los anteojitos virados me hizo así y me partió el alma yo dije yo hice investigaciones y no solamente entrevisté a las víctimas sino a los victimarios son víctimas también de la violencia entonces y ya les hablé de vida de compromiso todas esas novelas están recomendadas por meduca desde primaria en estos niveles que les he dicho si el niño ustedes logran que en sexto grado salga lector con comprensión lectora en secundaria no van a tener ningún problema no van a tener problema y yo cuando en secundaria me dice la profesora pero es que no les gusta leer digo ponle roberto y yo me acuerdo que yo iba a los colegios cuando saqué roberto y le leía que comienza le ponen una nueve milímetros lo asaltan en un cajero y se quiere tomar si respiras te mueres y un niño en san migueli dice esa no es la entonación escritora es quieto mam y los demás como se rían y todos leyeron la novela porque los atrapa tienen que buscar libros que atrapen al lector maestros y profesores si a usted le da pereza leer un libro porque el autor se fue por otra parte no se lo mande a los estudiantes porque si usted que tiene cultura literaria le da pereza imagínense los jóvenes y los niños me enseñaron a mí el derecho de leer lo que me atrapa porque el escritor tiene esa responsabilidad atrapar al lector las preguntas con mucho gusto se las conté entonces usted nos recomienda porque en reunión que habíamos tenido en el grupo y vamos a empezar con desde primer grado pero entonces se debe debe iniciar con tercer grado bueno sí pero los niños más grandes pueden ir a leerle a los niños pequeños y entonces el niño desde que sabe leer puede leer entonces pero al principio usted sabe que un niño pequeño es muy duro hasta un puentecito le cuesta leer entonces si ellos oyen a su salud a sus compañeros más grandes una vez al mes leyéndole ya después de uno o dos meses usted le puede poner un libro de cuento un cuento pequeño pero eso sí que lo atrape y acuérdense que ya la generación de nosotros es otra generación la de nosotros leía que el tío conejo yo nunca a mí nunca me gustó eso de de cuentos de animalito no 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 yo no sé yo creo que yo nací vieja porque yo leía de diez años los libros de mi papá crimen y castigo los miserables mi mamá no quería maestra de primer grado y mi papá le decía si lo entiende lo puede leer y por eso yo soy escritora pero bueno ustedes buscarán libros acorde a lo que les guste a ellos en desde que comí desde que ya leen pero si ellos se van desde prequíndez acostumbrando al relato porque yo lo hice con raulito yo me acuerdo cuando se acabaron todos los libros yo le comencé a leer la la biblia y una vez se despertó a las dos de la mañana tenía cuatro años venía con la biblia para que yo le leyera el cuento de josé en el desierto a las cuatro de la mañana dice el papá y dios mío pero esto que es entonces pero ya era lector eso es lo que tenemos que procurar adelante con otra pregunta adelante buenos días profesora profesora rosemary tapia verdad rose rosemary rosemary sin título yo soy la rosemary mucho la mía que ustedes o como los chicos rose buenos días profesora mucho gusto la profesora niña povera como directora del plantel para agradecerle a usted este este valioso tiempo que usted está sacando para darnos esta información tan valiosa yo pienso profa que es bien importante la lectura muy importante la lectura la lectura es la base de todo la base de todo nos permite a nosotros instruirnos yo desde pequeña a mí me ha gustado mucho la lectura y era muy fanática de la revista estas selecciones yo también y porque esa revista tenía mire cualquier cantidad de episodios de de trama y entonces el asunto no es solo leer el asunto es interpretar analizar hacerse preguntas verdad verdad y a veces esto esas cosas le sirven me sirvieron a mí para mi vida de área las enseñanzas que yo encontré selecciones y en nuestros niños creo que es fundamental la lectura el análisis la interpretación porque a veces este leemos un cuento a los niños pequeños pero si nosotros no desmenuzamos desmenuzamos ese cuento no hacemos que los niños comprendan el porqué que aprendimos que nos gustó que no nos gustó de la lectura quién se parece a este niño podemos sacar tantas cosas y tantas vivencias y tantas experiencias de la lectura que nosotros le hagamos a a nuestros niños y una parte muy importante profa también es cuando nosotros hacemos una lectura a una narración darle la la debida acentuación a los signos que nosotros encontramos porque esto despierta el interés de los así es profesora profesora fíjese que yo terminaba los conversatorios diciendo a jóvenes niños a leer incansablemente como sale la vida dependiera de eso porque depende y uno le decía al compañero lee porque dice la escritora que te vas a morir si no le entonces ahora yo decía la vida y el éxito y ahora les tengo un reto al final de todos los conversatorios yo le digo soy lectora y ellos dicen yo también sí pues sí agradecerle a usted este espacio que nos brinda y le cedo las palabras al profe al director que también me lean antes de día con mucho gracias sí buenos días buenos días pero de todos modos quería saludarla a usted a la profesora dareli nuestra supervisora a mis compañeros la maestra artística la maestra abierta la maestra maría que están presentes era en verdad como decía la subdirectora la lectura es uno de los pilares pilares en educación el niño que no sabe leer porque lee y no y no entiende lo que lee ese niño va a confrontar problemas por eso es tanto fracaso que nosotros tenemos en la escuela porque el niño lee pero no entiende lo que lee y me parece que esto eso que usted está haciendo digo de admirar sinceramente al panamá no le gusta leer eso hay que inculcarle eso desde pequeño y creo que con este proyecto que tiene la maestra el ciria de círculo de lectores en la cual estamos eh agradecido que usted nos apoye porque la verdad que persona que usted con tanta experiencia usted ha acumulado para que nos guíe eh en este en este proyecto yo sé que va a ser va a ser un éxito va a ser un éxito en la escuela porque el grupo de maestros que tengo dentro de esta comisión son maestros que son dedicados sé que le van a meter el hombro el cuerpo y todo y y y con la y con el apoyo de usted la verdad es que esto sí vamos a lo que vamos a a a tener un resultado positivo en los niños eh esos niños de primer grado si necesitan en verdad necesitan eh aprender a leer desde 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 pequeños buscarle eso porque los niños si no se les encuentra ese hábito en la lectura tengan por seguro que más adelante va a ser difícil va a ser bien difícil porque tenemos niños ya de cuarto o quinto grado que no les gusta leer ¿Por qué? Porque desde un comienzo nunca se le se le se le debe ese hábito así que eh licenciada Rose o como eh eh Ros María Ros sí eh muy agradecido sinceramente de tenerla a usted como apoyo eh a la persona que tuvo la gentileza de con usted a la maestra y después que en verdad eh una maestra muy muy dedicada cuando le cuando se se le asigna un trabajo yo sé que ella tiene la manera de cómo hacer para que las cosas lleguen a un éxito así que muchas gracias y las dejo por. En Panamá sí se lee lo que pasa que se tiene que leer a más temprana edad. Tanto es así que la novela Roberto por el Buen Camino tiene 101.000 ejemplares editados y Niña Bella como 58.000, entonces en Panamá sí se lee, pero tenemos que comenzar, como usted dice, desde primer grado, que el niño se acostumbre al relato, como dijo la subdirectora, desmenuzarle la lectura, pero también hay que buscar libros que tengan un lenguaje sencillo, que expresen con palabras sencillas ideas profundas, porque de esa manera, de esa manera, usted va a tener la comprensión del niño. Hay escritores que no tienen esa política. Miren, la última revisión mía es tratar de poner sencillo algún término complicado, porque yo para las novelas políticas sí tengo otro tipo de registro, pero para las novelas que quiero que lean los niños desde primaria, mi lenguaje es sencillo, es sencillo, porque recuerdo lo que decía Aristote, la obligación de la persona que quiere comunicar es hacerse entender. Entonces, ahí cuando están revisando qué libros van, a los niños pequeños hay que ponerle obras, que lo atrape desde el principio, que sea un entorno conocido por ellos. Miren, por lo menos, niña bella, el entorno es Samaria. Samaria se parece a todos los barrios de Panamá, a los barrios de escasos recursos. Entonces, ellos se sienten en su entorno. Yo no los voy a poner en Suiza, ni en París. Entonces, eso es importante para que los niños quieran leer, porque dicen, se les obliga. No, yo nada más, oblíguenle a que abra el libro y lea dos páginas. Lo demás, yo me encargo que yo lo atrape. Ellos saben. Y ellos saben también que yo los atiendo siempre. Que si hacen un comentario en un video de YouTube, yo les contesto. Si me escriben a mi correo, yo les contesto. Eso sí, también saben que no hago tareas. Porque una vez una chica me mandó 16 preguntas y que me quería mucho. Digo, yo te quiero más y quiero que tú aprendas. Hagan la investigación y me avisas cuánto, porque era sobre literatura. ¿Cuánto ganaste? Entonces, de esa manera se va orientando, pero en Panamá sí se lee. Miren las ferias. Yo en Santiago tuve una experiencia con un niño que llevaba en una bolsita de arroz 16 libros. Y dice, ¿me puede firmar uno? Digo, te lo firmo todos. Digo, pero todo esto te lo mandan en la escuela. El niño de 14 iba para 15 años y se toca el pecho y se echó Leo por mi cuenta. Y se veía un niño humilde que la prioridad no era gastar el libro. Pero ese niño va a alcanzar todas sus metas. Porque se está, es lector. Y el que es lector le va bien en la vida. Panamá sí se lee. Te dieran las ferias como se agarrotaron. Cómo me han llamado para preguntarme si la feria es presencial. Lamentablemente no es presencial. Yo quiero que todas, con esta, que anoten. Yo le voy a la profesora Darellis porque va a ser la clave de la Cámara del Libro. Ustedes buscan en YouTube, Cámara del Libro Panamá, y en ese canal, el 19 de agosto a las 5 de la tarde, yo voy a presentar la burbuja invisible. La hice hace tres años, pero tuve como una premonición, que venía una burbuja económica que estallaba. Tal vez no tenía claro por qué iba a estallar esa burbuja económica. Y ahí están todas las explicaciones y están las burbujas familiares. La novela les va a gustar y hay alguna sorpresa. Voy a hacer que los niños vayan al Quijote, los jóvenes, porque la novela de los abuelitos son cervantinos. A partir del 19 va a estar esa novela disponible, La Burbuja Invisible. Y yo todos los meses, primer sábado a las 3 de la tarde, ustedes pueden entrar y conversar conmigo. Si tienen una dificultad en un círculo de lectura, me la preguntan. Si quieren otra reunión, la profesora Daréli sabe que yo me puse a la orden para todo este enseñar a formar círculos de lectura. Y ustedes después van a ser como un elemento multiplicador. Y de esa manera, Panamá entero va a leer. Cualquier otra pregunta, con mucho gusto. El video editado va a estar en mi canal de YouTube y en todas mis redes sociales. Ya después de editado, le quito los espacios y lo edito. Adelante. Bueno, esa era una otra consulta. Cuando vamos a trabajar el círculo de lectores, como lo vamos a trabajar por grado, ¿se trabaja por grado separado o lo podemos reunir todos juntos a la vez? Dependiendo de cuántos sean. Si los, vamos a suponer, los tercer grado, ¿cuántos alumnos serían todos los tercer grados? Bueno, en tercer grado, en mi escuela, hay cinco grupos. Entonces, nosotros hemos decidido, porque lo vemos que va a ver demasiado, lo vamos a trabajar, que tan siquiera el maestro escoja a tres niños por salón para que sean 15 de tercer grado. Pero yo digo que deben de estar todos, aunque se hagan separados, porque no se puede excluir a nadie, porque cuando se excluye a un niño para el círculo de lectura, se le está quitando la oportunidad de surgir en la vida, de ser buen estudiante. Aunque se tenga que hacer por grado. Vamos a suponer, ¿cuántos tienen ustedes 30, 40? ¿Cuántos estudiantes tienen? Por lo general, casi 30, 30, 33. Bueno, profesora, hágalo por grupo. Pone el coordinador en un estudiante y lo va rotando. Cada tres meses lo cambia, porque el que es coordinador, estamos ejercitando la capacidad de liderazgo. Entonces, no solamente es un círculo de lectura. Y eso es importante. Pero a mí, en cuestiones de lectura, tal vez el que menos interés tenga es el que más lo necesite. Porque acuérdense que la puerta que los saca de la pobreza es la educación. Y no saldrán nunca si no son lectores. Es preferible que se hagan reuniones. Yo tengo una profesora que hace las reuniones del círculo de lectura. El último, le van tocando los grados. El último, como la última semana del mes, va un día cada día va haciendo un círculo de lectura con los grados. Creo que ustedes acá los maestros tienen un grado nada más, ¿verdad? Acá tenemos un solo grado. Bueno, entonces usted el último o los dos últimos días o tres últimos días hace la reunión con la ayuda de ese coordinador, ese niño que va a darle seguimiento y que sean todos. Si después ustedes quieren hacer un encuentro de todos los niños, de todos los niños, entonces ustedes dicen, yo creo que todos los niños serían demasiado porque serían más de 150. No se puede manejar más de 90. Y los otros 10 para los maestros. Entonces se hace grupos de 90, 90, 90 y ahí entro yo. En el que hacen ustedes todos los meses, no, pero cada tres meses. Ustedes ya ellos se han leído la novela, porque acuérdense que por trimestre pongan la misma novela para que el padre de familia no tenga que hacer gastos. Nada más un solo gasto. Y de esa manera, cuando viene el examen, ellos van a salir muy bien porque todos los meses se han reunido para hablar de esa novela. Y lo que no captó uno, lo captó el compañero. Al final del trimestre hacen grupos. A mí no me importa si ustedes tienen cinco grupos, yo hacer cinco reuniones. Pero que sean como de 90. Y que sean por niveles. Cada uno tenga la oportunidad de opinar qué le pareció el libro, qué enseñanzas, cuál fue el personaje más destacado para ellos. Yo me acuerdo que una vez una niña dice, yo le voy a hacer una pregunta a usted, ¿cuál es su personaje de Roberto por el buen camino más destacado? Yo le dije mami y yo en 20 años después mi protagonista es mami. Porque fue una mujer que luchó contra toda adversidad y venció a pesar de los golpes que le dio la vida. Y ella llega a terminar secundaria y a graduarse de trabajadora social y se convierte en la mano derecha de María Cristina. María Cristina lo tenía todo en la vida. Claro que tuvo la tragedia de la muerte del esposo y el accidente del hijo. Pero mami no tenía nada y alrededor de ella había mucha tragedia. Cuando yo les di mi punto de vista, ella dice, yo creía que era María Cristina porque se parece a usted. Digo, sí, se parece a mí. Dice, sí, se parece a usted. Entonces miren cómo los jóvenes comienzan a pensar. Eso es lo que yo quiero. Que un joven piense, que reflexione, que saque una enseñanza. Y que se den cuenta que el delito trae consecuencias. Y que el crimen no pasa. Cuando ya todos ellos tienen eso bien claro, entonces hacemos la reunión del trimestre. A mí no me importa hacer varias reuniones. Mi tiempo está destinado a la lectura, a la escritura y atender a mis lectores. Profesora, otro detallito más o menos usted. ¿Cuánto es el valor de cada uno de esos libros que usted nos sugiere para así hacer un cálculo? Porque actualmente con esto de la pandemia sabemos que los padres de familia no cuentan de repente con el valor económico para comprar a esta altura un libro. Y queremos hacer el presupuesto más o menos, ya que ahora usted nos está diciendo que debemos trabajarlo con el grupo completo para así explicarle a los padres de familia y de repente para ver con cuántos padres de familia podrán hacer la compra de los mismos. 7.50. Procuro que mis libros tengan un precio accesible. Porque yo quiero que la lectura sea un derecho de todos, no un privilegio de los que tienen dinero. 7.50. Nosotros cuando éramos niños éramos muy humildes. Existía el bienestar estudiantil y la mayoría de los libros yo los adquirí en el bienestar estudiantil. Y después y de otra forma, explicarle a mis compañeros para usar el texto de ellos. Y para mí me siento orgullosa de haber tenido esa creatividad porque mi madre maestra, seis hijos, mi papá vendedor. Usted sabe que vino la recesión después de la guerra y muchos problemas económicos como los que estamos viviendo ahora. Pero una familia que se empeña en que sus hijos estudien, que sean lectores. Mi papá decía que si el joven, el niño era lector, aunque no tuviera la oportunidad de ir a una universidad, se iba a autoformar. Y ustedes ven personas que van a la universidad y nunca más tocaron un libro, sin embargo, se enfrentan con alguien que tiene cultura literaria y esa persona tiene la retórica para vencerlos en un debate. Mi papá y mi mamá nos enseñaron eso. Y por eso es que yo peleo tanto para que no suban los precios. Yo le dije a un niño que dice yo no tengo plata para comprar el libro. Digo yo te voy a hacer una pregunta antes de la pandemia, porque no ahora, porque sé que tienen que usar la data. ¿Cuánto tú gastabas en tarjeta de celular? Y me dijo 30 dólares. Y para conversar que cómo estás bien, que estás haciendo nada, que pereza, va a llover. Eso es lo que ustedes conversan. Ustedes no hablan de un libro por WhatsApp. El niño dice, escritora tiene la verdad, Diego, gasta menos la mitad y compra el libro. Además, el libro lo debe leer toda la familia. Si son seis en una familia, entonces salen a menos de dólar por el libro y el libro lo guardan. Porque cuando viene el otro hermanito, lo puede leer y cuidar mucho los libros. ¿Alguna otra pregunta? No sé si alguno de mis compañeros desea hacerle algún cuestionamiento a usted. Sí, lo que quieran, con mucho gusto. Y si ustedes quieren, ustedes pueden entrar a mi página web. Ahí arribita dice catálogo. Le dan clic y se despliega en PDF el catálogo de todas mis obras. Además, en mi canal de YouTube, ustedes ponen recorrido por la obra literaria de Rosemary Tapia y yo les hablo de todas las novelas. Y les voy a dar mi celular para que lo anoten. 6-9-80-7-9-7-2 6-9-80-7-9-7-2 Ustedes me ponen un WhatsApp y yo les mando el catálogo, el recorrido por la obra literaria. Miren que los niños tan jóvenes del secundario, sobre todo, están suscritos a mi canal de YouTube. Y cuando saco una novela nueva, le dan la reseña a la profesora y dicen, profesora, yo todavía no la he leído. Y estos niños ya leyeron el primer capítulo, porque yo pongo el primer capítulo en el internet donde está la novela para que el profesor vea que tiene un lenguaje fácil, que atrapa. Y esa es una forma de promoción. Hay que hacer muchas cosas para enamorar a los niños y a los jóvenes en la lectura. Y yo le voy a decir algo, porque el director dijo algo, entre más adulto cuesta trabajo, pero no es imposible. En los círculos de lectura comunitaria había una señora de 68 años. Solo leía eventualmente el periódico cuando solo prestaba. Ella estuvo en siembra de lectores. Y en seis meses, porque les prestamos los libros, tenemos un banco de libros. La señora había leído 24 libros. La señora se convirtió en una lectora voraz. Y ustedes miran los análisis, porque esa gente que no ha estudiado tiene un maestro indiscutible, que es la vida. La vida les enseña. Y cuando tienen la oportunidad de leer, entonces sacan conclusiones que todos quedamos asombrados. ¿Alguna otra pregunta? No quiero que se queden con ninguna duda. Y recuerden a los niños bien chiquititos en prekínder, leerles hasta que ellos comprendan un poquito y después conseguirles cuentos que les interese. Y de tercer grado en adelante, novelas. Y uno dice, ¿por qué no tienes figurita? Digo, porque yo no quiero que tú seas observador de las figuritas, sino que leas el texto y lo interpretes. Y en tu mente crees la imagen. Adelante o nos despide. Bueno, profe, realmente ha sido muy enriquecedor la conversación con usted. Nos ha agradado bastante y nos ha dado bastantes luces para poder empezar a trabajar con nuestros niños de círculo de lectores. Posteriormente la invitaremos a otra sesión a través de la profesora Dareli, aunque ya tenemos su número de teléfono. Y seguiremos en contacto con usted para que usted nos siga orientando nuestro círculo de lectores y para que podamos trabajar conjuntamente. Estamos realmente agradecidos con usted por el valioso tiempo suyo habernos dedicado a la Escuela Tomajar y a los compañeros. Con mucho gusto, Erquidia. Mándame un WhatsApp porque así yo te mando el enlace del catálogo y te voy a mandar el recorrido por la obra literaria. Y miren, todo el que tenga Gmail o entre a Google puede suscribirse en el canal de YouTube. Miren, yo estoy haciendo un anecdotario sobre las novelas. En la primera, Caminos y Encuentro, que todavía tiene vigencia, están los cuatro capítulos. En las demás he hecho tres. Y voy a ir de la primera a la novela número veinticinco. Los fines de semana salen estrenos en el canal de YouTube. A las seis y veintiocho ustedes se conectan y comienza la cuenta regresiva que viene el estreno. Son capítulos cortos donde yo hablo de las anécdotas anécdotas de la novela y posterior a la novela. Diez minutos o menos de diez minutos. Profe, ¿cuál es su canal de YouTube? Yo se lo voy a mandar. Yo le voy a mandar el enlace para que usted lo comparta. Ok, profe. Yo tengo dos, pero porque una vez me hackearon uno, pero uno tiene muy poquitos. El otro tiene mil cuatrocientos once suscriptores. Y sigue subiendo porque yo les digo, así YouTube les avisa. Rosmarie Tapia tiene un estreno. Y entonces ustedes lo pueden ver el día del estreno o cuando tengan tiempo. Y entonces así voy con todas las novelas. Y cuando ustedes ven, por lo menos la noche oscura es para secundaria, el embarazo en adolescente. Y ustedes ven el testimonio que yo tuve de una adolescente y cómo la novela le cambió la vida. Pudo prevenir una desgracia. Ahí ustedes se van a enterar de muchas cosas. Yo los despido. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube y darle click a una campanita que está al lado porque así YouTube les avisa a ustedes. Y que sepan que yo estoy a la disposición de todo lo que sea la promoción de la lectura. Y para que tengan más ideas, si quieren conectarse a la... Yo les voy a mandar a la profesora los enlaces donde salen todas las transmisiones. Twitter, la que sea de su agrado. O si no, en el mismo canal de YouTube. Que va a salir el sábado a las diez un círculo de lectura que tenemos nosotros. En pandemia ha achicado un poco, pero nos hemos quedado los más fieles. Yo siempre digo, si hay un lector para escucharme, ahí estoy yo. La coordinadora es la profesora Isolda de León y en la tarde, a las tres de la tarde, ella va a hablar de su... de su experiencia como promotora de la lectura. Los invito. Recuerden apuntar el diecinueve de agosto. Yo les voy a recordar con la invitación. Y así la profesora puede mandárselo a todo su grupo, incluso a los padres de familia. El año pasado, para la feria virtual, yo fui la escritora que mayor cantidad de gente se conectó. Incluso que los escritores extranjeros. Y todo el mundo quedó asombrado. La persona estaba en YouTube, en la plataforma de la cámara del libro, en el canal de YouTube de la cámara del libro, en Zoom. En todas las plataformas estaban mis lectores. Yo los invito. Y también para los encuentros. Porque así los niños inviten a los niños. Se van familiarizando de qué preguntas hacen, los que tienen más tiempo. En fin. Están invitados a todas mis actividades. Un fuerte abrazo. Y hasta siempre.